El trigo A quitarme mi sembrar, a quitarme mi sembrar Por aquí y por allá, a quitarme mi sembrar Por aquí y por allá Yo voy a cortar el trigo antes que se haga de noche Voy a mirar las estrellas a ver lo que me dirá Si vendrán hombres feroces a poner cadena dura Además de la amargura quemarán todo el sembrar Quemarán todo el sembrar por aquí y por allá Quemarán todo el sembrar por aquí y por allá Yo voy a cortar el trigo antes que vaya a morir Para hacer un pan enorme que lo pueda repartir Entre todos mis hermanos que han sufrido tanto, tanto Así secaré su llanto y el trigo será feliz El trigo será feliz por aquí y por allá El trigo será feliz por aquí y por allá